Tras el Pleno de la Junta Central Electoral emitir ayer los partidos políticos mediante resolución en la distribución de los diputados representantes legales del Distrito Nacional y las provincias en las elecciones el 17 de mayo del 2020, según la distribución y en la que aparece la provincia Duarte, que contará con sólo cinco diputados en las próximas elecciones, consultamos a la población sobre dicha resolución. Pongan más, porque como quieran el dinero se pierde, el dinero nadie lo usa, como quieran, de hecho mismo pongan más, debieran ser más, mejor. El problema de los diputados es que según el trabajo que ellos están haciendo, no está llenando de satisfacción a la población, en vez de 6, 5, podrían 6, 3 nada más. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que están haciendo, que se están sirviendo un plástico de oro, la mayoría, el 99% de los diputados de este país, y no están haciendo nada, ningún proyecto que favorezca a la población. Ahora lleven la mitad y que lo que hay son demasiados. Ahora nada más fuera uno solo. ¿Por qué? Ah, pues son demasiada gente cobrando un viaje de dinero, y este país todos los días más atrasado. El proyecto de resolución redistribuye los 178 escaños de la Cámara de Diputados en base a la población por provincias, según los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.